Somos el show del fútbol a través de Radio Internacional, líder en audiencia deportiva. Están empatando Francia y Marruecos 0-0 en el estadio Albaid en Qatar por la Copa del Mundo. De aquí sale el ganador que estará jugando el próximo día domingo frente a la Argentina. La tiene 13 minutos 44, casi 4 ya de este primer tiempo. La pelota la tiene Francia, la va llevando Varane. Varane la tira para Koundé, Koundé la tira para Varane. Varane hace la pausa en la zona central del campo de juego. Cambió la pelota más hacia el medio para que la tenga Koundé, Koundé la tira hacia el centro izquierdo para Teo Hernández. Teo Hernández hace la pausa, la tira en la pelota Francia en la media cancha. Toca y toca Francia, ahí va Leblou, Alele, France. La pelota va llevando Varane, Varane lleva la pelota pasando la zona central del campo de juego. Cambió la pelota para Koundé, Koundé, Koundé retrocede la tira hacia atrás. El paso viene para que la tenga Koundé, 4 minutos 0-0. Va Koundé, Koundé tiró la pelota hacia adelante al centro izquierdo. Ahí va llevándose la pelota Mbappé, Mbappé la tira hacia atrás. El paso viene para Koundé, Koundé la tiró más atrás para Rafael Varane. Ahí va Varane pasando la zona central del campo de juego. Varane tira largo hacia adelante, viene para Griezmann. Ataca Francia, está Griezmann dentro del aire, puede enganchar y rematar. Tiró hacia el medio, el remate Mbappé, rebotó. Va a rematar Mbappé otra vez, tiró, rebotó. Le queda la pelota, el remate al arco, gol. Muy temprano Teo Hernández. Gol. Gol. Gol de Francia. Gol de Francia. Ale, 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 le blue. Ale, 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 la France. Señoras y señores, muy temprano en el partido y con la suerte de campeón. Es el actual campeón del mundo. Griezmann en el medio, el remate de Mbappé, rebotó la defensa. Otra vez Mbappé. La pelota rebotó en un defensa y le quedó a Teo Hernández. Justita para la pierna zurda. La tiró abajo a picar contra el palo. Nada que hacer para Bono. No adelantó nada el planteo 5-4-1 de Marruecos. Muy temprano en el partido. Cinco minutos. Francia 1, Marruecos 0. Ernesto Ortiz. Como para destrozar cualquier táctica o cualquier planteamiento. Antes de los cinco minutos. Qué bien Varane, porque se muestra Griezmann para recibir. Y filtrarse entre los dos agueros. Ahí y Aguer lo hace magníficamente. Engancha, mira al medio y tira. El rebote en la defensa lo toma Hernández, que venía entrando a toda velocidad por la izquierda. Y con una pirueta en el área, la baja da de picar. Rebota y convierte el gol de apertura. Francia ya está pensando en la final. Sí. Y también cuántos goles puede hacer. Destroza Marruecos antes de los cinco minutos uno a cero. Muy difícil para levantar. No imposible. Muy difícil. Ahora para Marruecos. Escribano Martín Gómez de Freitas. Bueno, Ambrero, sí, la derrota es rapidísimo. Es el primer gol de Francia, como decís vos. Y Ernesto en menos de cinco minutos. Y ya se pone en ganancia. Ahora, quiero destacar la gran jugada de Griezmann por el sector derecho de su ataque. Y después, esa definición, una mini tijera de Hernández. Porque no, no le pega bien la mano. Pero Marruecos liga mal, liga mal en el lanzadero que quiere sacarla en el área y le agarra la pelota. Y principalmente en la serie de rebotes de los montones, defensores marroquíes que estaban en el área. Pero mérito para Francia por buscar el gol. Y se rendió y carnal, ¿no? Porque recordemos que fue el que cometió un penal innecesario el otro día contra Inglaterra. Y después King la tiró a Bumbley. La pelota la tiene en la media cancha la selección de Francia. El pase largo buscando a Durán de cabeza. La tira al medio mal. Recupera esa pelota Marruecos. Se apuró el Yami que robó la pelota a Choumeny. Ahí va Francia. Otra vez le queda la pelota a Fofaná. Va por la zona central. Sigue Fofaná. Cambió para Mbappé. Giró. Mbappé tiró la pelota para Turán. Se engancha, remata. Se engancha, remata. Enganchó para rematar. No le quedó el ángulo. Viene para Mbappé. Hizo uno, hizo dos. Dentro del aire. Remató. Tiró. Rebotó. Gol. Suerte de campeón. Gol. Gol de Francia. Colombo Ani. El que recientemente ingresó. La primera pelota que toca la banda al fondo del arco. Realmente la suerte de campeón. La suerte del actual campeón de la Copa del Mundo. La hizo primero Turán. No pudo rematar cómodamente. Rebotó la pelota en un defensa. Le quedó a Mbappé. Mbappé sacó a uno. Sacó a dos. Dentro del aire. Remató. Remató y rebotó la pelota. Y habilitó a Golombo Ani. Que recientemente había ingresado al campo de juego. Que ni siquiera había respirado en el estadio Alpay. Dentro de la cancha. Y allí fue a tocarla de pierna derecha. Para mandarla al fondo del arco. Ale, ale, le blue. Ale, ale, le France. Francia 2. Marruecos 0. Llegó primera pelota que toca Colombo Ani. Y la manda al fondo del arco. Ernesto Ortiz. Lo precisaba Francia. Para llegar a la final. Tenía que poner a Marruecos al borde del knockout. Porque atención. Todo puede suceder. Faltan 10 minutos más tiempo de adición. Pero es muy difícil. Esto huele a knockout profundo. A golpe al mentón. Hizo el esfuerzo Marruecos de empatarlo. Y se lleva el segundo. Entró a la cancha. Participó de la jugada. En el arranque. Y terminó sellándola. Después del intento dentro del área de Mbappé. 2 a 0 Francia. Huele a knockout. Parece que está en la final. Pasaporte a la final para Francia. Escribano Martín Gómez de Freitas. Sí señor. Un gol que no tiene nada que ver con el trámite de este segundo tiempo. Porque estaba más cerca el empate de Marruecos que el segundo de Francia. Pero como dice el gran Murisir Romario. Acó a la puna. La pelota gastiva. Marruecos tuvo hace un ratito la chance de empatar. Demoró una vida. Se engolocinaba una pelota. Se desvió hacia la punta del área. El jugador marroquí. Le sacaron la pelota. Y ahora en este contragolpe perfecto. Notable. Se jugaba en Mbappé. Francia nota el segundo gol. Y bueno. Que final el domingo. Mamita querida.